Música Mi colegio es en Sarpani, a una hora de caminata del distrito de Orcopapa. Buenos días niños. Buenos días profesora y noticia. Good morning students. Good morning teachers. I am Punchaiwawaicuna. I am Punchaiwawaicuna. Los chicos son chicos emprendedores, son súper inteligentes, pero pocos niños saben ni siquiera cómo prender una computadora. Participar en el concurso de soluciones para el futuro fue una experiencia realmente increíble. Justo en esa época estábamos trabajando el tema de soñar en grande. El Fisotol de Panosodo nos sirve para sembrar nuestros productos y con esos productos que nosotros consumimos y vendemos en ferios o mercados. Música Lo más emocionante fue ver el rostro de los niños cuando les dijeron que eran semifinalistas. Entonces sí, fue como comprobar que si soñas en grande las cosas pueden suceder. Música El premio del concurso fue una ola inteligente, la ola smart. Eso era lo que faltaba. Música En realidad se genera mayor oportunidad cuando los niños están cerca de la tecnología. Entonces es una mayor oportunidad de aprendizaje para los niños. Tú tienes algo que puedes compartir con tus compañeros, o te pueden pasar de la pizarra a tu tablet. Sí, estoy contenta. Va a permitir a los estudiantes abrirles las puertas al mundo. Va a permitir que los chicos puedan interactuar, puedan estar en contacto con la nueva tecnología. Ahora con el aula smart, bueno, el cielo es el límite. Música